¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Mi nombre es María Pinto y te puedes suscribir por aquí abajo para no perderos ninguno de mis vídeos y por aquí os dejo mi Instagram y mi TikTok donde estoy activa todos los días. ¿Qué tal chicos? Hoy estoy súper emocionada porque me vais a acompañar a mis regalos de cumpleaños. De hecho, el primero que voy a recibir esta semana y es que el lunes es mi cumpleaños. Bueno, cuando ustedes vean este vídeo, que va a ser dentro de dos domingos, ya habrá pasado. Pero el lunes 26 de febrero es mi cumpleaños, cumplo 22 años y todos los años mi novio me hace un regalo especial. No es un regalo común, sino un viaje, una experiencia, algo que yo quiera hacer, conocer, etc. Entonces este año, como estaba embarazada, no me apetecía hacer ningún viaje ni ninguna fiesta sin grandecilla. Y qué mejor regalo de cumpleaños que una ecografía 5D para ver a mi bebé. Y en enero, antes de saber el sexo de eso, pues me estuve informando y vamos a ir hoy a Ecobebé 5D de Huelva, ¿vale? Sé que también está en Sevilla y no sé si estará en vuestra ciudad o en sitios alrededor de Franquicia, que hay muchos locales, igual que el EcoDays, pues igual, pero se llama Ecobebé 5D, porque son ecografías en 5D y aparte también puedes contratar el hiperrealista, ¿vale? Hay muchísimas tarifas, dependiendo de dónde vivas, pues variará el precio del otro. Podéis coger muchos pas y bueno, os voy a comentar un poco el pasillo. Es de nada deciros que esto no es colaboración, que esto lo está pagando mi novio de su bolsillo, que es mi regalo de cumpleaños. Y bueno, que quería pasar, pues una tarde bonita en familia y ve a Enzo, que ya aprovechamos que mi suegra y mi madre y eso, pues no pueden venir a la ecografía de seguridad social, que solo puede venir una persona, siempre viene mi novio. Y así pues pasamos una bonita tarde y agradable y lo vemos así un poco en forma diferente. Así que sin más demora, os venís conmigo toda la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal chicos? Bueno, ya me veis después de tres días de la experiencia de la ecografía 5D y os voy a contar un poquitito. Aparte también os voy a enseñar las cositas que me dieron y bueno, para contaros un poquito mi experiencia y para conseguir un poco de ayuda para los que no tengáis ni idea de lo que es una ecografía 5D. Bueno, por aquí tengo todas las cositas que me regalaron, que me regalaron una canastilla, una revista con un regalito y aquí están las impresiones de fotos que me dieron con la correspondencia de mi pack. Y bueno, antes de enseñaros esto os voy a explicar un poquillo la experiencia tal y cual. Como os dije, yo fui al eco bebé de aquí de Huelva, que está en Corrales. Tenéis muchos sitios que hacen ecografía 3D, 5D, con imágenes en 8K, hiperrealistas, etc. Depende de donde viváis y lo que queráis pagar, obviamente. A mí me recomendaron ese porque se habían hecho un hiperrealismo precioso que yo lo vi y dije, wow, además que comparar las fotos que me enseñó que se hizo ella con su hijo cuando nació y es que era prácticamente idéntico. Yo reservé un pack básico, ¿vale? Que era de 69€ más 16€ aparte con la foto hiperrealista. Al final no hicimos la foto hiperrealista, ahora os explico por qué. Me quedé con la pena, pero bueno, no pasa nada. Al final pagué 69€, que el pack era 20 minutos, que al final nos llevamos de 20 minutos, la verdad. En la ecografía 5D podían entrar 6 personas, escuchamos los latidos del bebé un poquito, 6 impresiones de fotos, todas las fotos a través de una aplicación. De la parte también incluía una canastilla de bebé gratis. Ese era el pack económico de 69€, que estaba súper bien. Bueno, pues nosotros llegamos allí. Yo cogí la cita a las 8 de la tarde para que pudiera venir mi padre, pero al final porque estaba trabajando muy lejos y no le dio tiempo venir. Así que al final fuimos 4 personas. Estuvimos allí en la sala. La verdad es que es un ambiente súper familiar, súper cómodo, súper cercano. La muchacha que me hizo la ecografía era súper maja, por cierto. Ella se jartaba de reír. La verdad es que ese trabajo tiene que ser precioso. Yo ahora que lo pienso digo, ojo, es que guay tiene que ser ese trabajo. Me dieron unos papeles para firmar, me explicaron que el hiperrealismo se pagaba después, por si acaso el niño no se veía o estaba de culo, tal y cual. Que si el niño también estaba de culo o no se veía al 100%, pues te devolverían el dinero para que tú fueras otro día. La ecografía que yo me hice 5D se podía hacer a partir de las 23 semanas hasta las 30. A partir de las 30 no te lo recomiendan porque el feto es muy grande y ya sí que es verdad que no se ve al 100%. Entonces yo me lo hice esta semana, como bien os dije, porque era la semana de mi cumpleaños. Yo tenía 24 semanas, que sí que es verdad que hay gente que me recomendó que fuera con las 27 semanas, pero en mi cabezonería quería que fuera ya. Así que bueno, no pasa nada. Podéis ir a las 24 semanas, pero sí que es verdad que, claro, no todos los casos tienen que ser el mismo. Bueno, antes de eso, no me quiero adelantar. Nos metieron en una sala, ¿no? Como os digo, la sala era preciosa, era súper confortable, con una musiquita súper de relax, un ambiente muy familiar, muy cercano. La sala era enorme, con los silloncitos para que las visitas pudieran sentarse y después enfrente mía había una pantalla enorme para ver al bebé. Y luego yo estaba en la camilla tumba y estaba la muchacha de la ecografía a mi lado con su aparatito y sus cosas. Mi hijo, siempre que yo lo voy a ver, a donde sea, el día que sea, está de culo. Siempre, siempre está de culo y no se deja ver la cara de perfil. ¿Qué pasa? Que la ecografía era 20 minutos, al final nos llevamos cerca de una hora, porque Enzo, como ya os digo, no se quería despegar de la placenta. O sea, mi hijo estaba aquí y la placenta estaba aquí. Y le tapaba la placenta media cara, entonces no se veía de perfil, entonces siempre se veía de media cara para acá. Y no se dejaba ver el rostro al 100%. Entonces nosotros lo intentamos mover para que se moviera, me puse de lado, me pusieron incluso 10 minutos en la pelota saltando para que el niño se moviera. Que me dijeron, no sé si esto va a ser bueno o malo, porque en muchos casos la pelota hace también que se vuelva. Pues se ve que mi hijo, que Enzo, es muy vergonzoso. Y pues nada, pues se tapaba con la placenta, se tapaba con las manos, se ponía de culo, como que decía, dejarme en paz. La verdad es que lo vimos muy bien, la ecografía 5D es una pasada porque se ve al niño increíble. Se ve tanto la ecografía normal como la que te hace la seguridad social y luego le da la vista 5D que se ve a color increíble. La verdad es que ha sido una apariencia muy guay con 24 semanas, así que es verdad que a lo mejor me hubiera esperado 27 semanas. O incluso a la semana 28-30 puede ser también me hubiera esperado. Pero he de decir que con 24 semanas se ve bastante bien, por lo menos mi hijo que ya estaba muy bien formado. Y se le veía perfectamente el cordón umbilical que lo tenía por aquí por el cuello. Y hubo un momento en el que él cogió con las manos el cordón umbilical y se lo estaba metiendo en la boca mordiéndolo. Y yo en plan, ¿qué está haciendo? También había una vez que se veía como me he clavado el pie, bueno que a él le encanta clavarme el pie. Y yo lo notaba como se estaba moviendo en la barriga y como me lo estaba clavando en la pantalla. Así como un poquito que abría los ojos, como abría la boca, como hacía así con la boca. El corazón se veía estupendamente, también lo escuchamos latín. Luego también se le veía a las manos como agarraba ya perfectamente y como las movía, o sea, impresionante. Había una vez que estaba así como de perfil y estaba con la mano aquí, tocándose el hombro, como abriendo y cerrando las manos, tocándose el hombro que ese vídeo lo tengo aquí, que os lo voy a poner, que es impresionante como se ve. La verdad es que fue muy emocionante, mi madre y mi suegra se jartaron de llorar. Era precioso y se le veían unas facciones de la nariz mía. O sea, todo el mundo decía a mi madre y eso decía... Y a la gente que le enseñaba la ecografía decía, que bien se le ve la nariz, que la nariz es tuya. Los labios igual, o sea, se parecía muy lindo. No se dejaba ver porque, claro, yo le quedé de hacer el hiperrealismo. Y la placenta, como ya os digo, la tenía muy pegada a la cara, entonces le dejaba ver media perfil para acá. La muchacha me hacía movimientos en la barriga para que él se moviera. Hubo un momento en que él se movía, tal y cual, pero nunca se ponía de perfil. Yo me engachaba, ay, esto me engachaba. Nada, me pusieron en la pelota a saltar. Después de la pelota tampoco se quiso ver. O sea, ya estaba yo también como muy cansadilla de estar allí tanto tiempo con la ecografía. La ecografía, yo qué sé, como que al final no se dejó ver. Pero bueno, como os digo, la experiencia fue increíble. Me he quedado con la pena de hacerle el hiperrealismo. A ver, me dijo la muchacha que si quería se lo podía hacer. Lo que pasa es que iba a ser una pena gastarme 16 euros, que tampoco es tanto. Pero para que se le viera solo como una mitad de la cara. Porque la otra mitad, ya os digo, es que os lo voy a enseñar por aquí. Se le ve la placenta que la tiene ahí súper pegada. Y iba a ser imposible. Me dice, hombre, yo no lo haría. Bueno, ella fue sincera en todo momento y me dijo que ella no lo haría porque es tontería. Si se lo hubiera visto entero, pues me hubiera dicho, pues sí, pues hazlo porque te merece la pena. Pero como no me merece la pena, al final me he quedado con esa cosilla de intentar hacerlo. Pero bueno, no pasa. Y bueno, por aquí tengo las cositas que me dieron. Que os voy a enseñar las impresiones de fotos. Que fue preciosa. Ellos tienen una aplicación que se llama EcoBebe 5D. Y allí pues te dan ellos una contraseña para que tú te descargues todas las fotos y todos los vídeos. A mí me hicieron en total 82 fotos y vídeos en total. Y bueno, la aplicación tienes un año para descargártelo. Yo me lo he descargado todo. Lo guardo en el disco duro. También lo tengo en el móvil. Entonces yo los tengo, la verdad. Que aquí se le ve el corazón como le estaba latiendo. Y aquí veis lo que yo os digo. Que aquí se le ve el perfil, que es precioso. Tiene la nariz chatita así gordita como yo. Los labios súper gorditos. Pero como veis aquí está la placenta. Que el niño no se despegaba de la placenta y no se le puede hacer el hiperrealismo. A ver, como hacer, se le puede hacer. Pero es una pena porque nada más que se le va a ver la mitad. No se le va a ver la galantera. Entonces, pues aquí es súper mona. Pero veis, toda sale de perfil, ninguna de frente. Entonces la muchacha estaba intentando que se pusiera de frente. Y ya luego por aquí tengo las últimas. Oye, pero es que cómo se le ve. O sea, vaya pasada. De verdad, mira qué bien se le ve. O sea, una pasada. Son estas revistas de aquí. Que la voy a abrir, que es de mi bebé y yo. Que yo las he solicitado para que me lleguen a casa. Pero todavía no me ha llegado ninguna a casa. Pero bueno, ellos me han dado que trae por aquí un regalo. Baby Cloth Bag. Es como una bolsita sin rosa. De bebé para meterle aquí la ropita y eso. Que esto me va a venir muy bien. Para cuando yo tenga que echar la ropita suya para la lavadora. Pues la meto por aquí. Y de cositas para que, ¿ves? Lo probamos y tal en el lavado del bebé. Así que nada. Luego lo leeré. Porque también viene aquí muchos tis, muchas cositas súper guay. Y lo último que me regalaron fue esta canastilla también de mi bebé y yo. Que yo recibí una hace poquito. Y esta se la he visto yo también que la tiene allí la matrona. Tiene una de estas cajitas así como amarillita y otra en color rosa. Por aquí tenemos todas las cositas que trae la canastilla. ¡Hala! ¡Qué chuli! Esto que es un biberón. Biberón anticólico. ¡Ay! Su primer biberón anticólico. Este es para recién nacido. ¡Qué chiquetito! ¡Qué mono! ¡Ay! ¡Qué mono! Y luego por aquí tenemos esto que es para suscribirse para la revista de Mi Bebé y Yo. Y unas muestras de toallitas de Dodot. Las voy tirando por ahí. Luego esto que es una muestra de suavizante de Nori de bebé. Esto que son muestras de las cremas de Isi. Que si recordáis o habéis visto en mi vídeo anterior, me han regalado toda la gama para el bebé de Isi. Así que muy bien. Luego por aquí tenemos un folleto. Y por aquí tenemos pues una muestra de cremita de Huileda. Y bueno chicas, hasta aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si tenéis alguna duda me lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios. Por aquí en la cajita de descripción os dejo todos mis códigos de descuento. Que también tenéis en Twitchek para las futuras mamis o las mamis. Y bueno, nos vemos el domingo que viene en mi canal con un nuevo vídeo. ¡Os quiero!